Bueno, pues hoy 26 de septiembre hemos salido a la calle las diferentes iniciativas de acogida de Nafarroa junto a otros colectivos sociales para denunciar el incumplimiento en materia de acogida y de asilo del Estado español, del gobierno español, que ni siquiera ha sido capaz de cumplir con el ridículo cupo al que se había comprometido hace dos años, ni siquiera ha llegado al 12% del cupo que ya considerábamos que era insuficiente, pero ni siquiera ha llegado a ese 12%. Ya no solamente es denunciar la inacción del gobierno español de que no haya hecho nada, sino ya denunciamos la complicidad con todas las muertes, los asesinatos ocurridos en el Mediterráneo, en la frontera sur y todas esas políticas de exclusión y todo lo que significa la ley de extranjería del gobierno español. Así que ahora seguiremos denunciando este mal gobierno, sus malas prácticas, pidiendo una sociedad más abierta, sin xenofobia, vamos a salir a la calle a combatir el racismo y la xenofobia y a seguir denunciando las malas prácticas de los malos gobiernos. Un momento que se nos han sacado las zapatillas. ¡Abre la muralla! ¡España! ¡Canada! ¡Abre la muralla! ¡Vos de nuevo! 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 ¡Vos de nuevo!